Deshumanización ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en esta palabra? Puede que sea esto, esto o esto. Y no es que estemos equivocados, pero se puede manifestar de cientos de formas, como pueden ser esta, esta, esta e incluso esta. Y la deshumanización está ocupando todas nuestras vidas y hogares, ya casi no queda espacio para lo que podríamos llamar humanidad o humanización. Pero esto no es cosa de hace poco, pues ya lleva siglos moldeándose para llegar hasta donde estamos ahora. Podemos hablar de este concepto ya desde los inicios de la ciencia, o lo que vendría a ser la primera revolución científica, cuando la colonización dio paso a una mirada objetualizada de las personas colonizadas, que pasaron a convertirse en esclavos, en básicamente objetos. No solo esto, sino que comenzó la visión racional de la humanidad, donde los otros humanos comenzaron a buscar soluciones rápidas a algunos de sus problemas. Esto evolucionó hasta llegar a la despersonalización de la nueva ciencia, donde los humanos comienzan a ser meros números y objetos con los cuales se podía investigar. Pero no es sino hasta el siglo XX que se produce un gran cambio en la humanidad, a causa de las constantes guerras, más en concreto las dos guerras mundiales, los imperialismos y las experimentaciones a costa de los humanos, una época en la que lo único importante era conseguir avances. En la actualidad, vivimos completamente rodeados por la deshumanización, no solo como resultado de toda esta evolución, sino como producto de una paulatina exclusión de las letras o humanidades. Porque no es sino gracias a ellas y a su visión regularizadora que actualmente no estamos completamente deshumanizados. O si no, ¿para qué nos sirve la filosofía, la historia, la literatura, sino para darnos un espíritu crítico con el cual poder darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor? Es por esto que con este trabajo se ha indagado en la historia de la ciencia desde la revolución científica a través de tres obras de la literatura, las cuales sirven como reflejo de sus tiempos al contener duras críticas de lo que sucedía a su alrededor y de los nuevos peligros que conllevaba la aplicación de la ciencia. Con esto no estoy criticando a las ciencias, ni mucho menos, pues son una parte importante en nuestra sociedad gracias a las mejoras de la calidad de vida que otorgan y a sus avances. Pues por esto, con el reflejo deshumanizador que otorgan las letras en nuestra sociedad, que es necesario mantenerlas vivas y dejar de apartarlas y menospreciarlas, ya que no son solo una rama del conocimiento aparentemente inútil, sino un regularizador para la aplicación de la ciencia.